Movimientos estudiantiles de 1968 El contexto internacional de la década de los 60's fue uno de los cambios, revoluciones, ideologías políticas y trajeras alrededor de gran parte del mundo, como por ejemplo lo fueron la segunda década de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba, la construcción del Muro de Berlín, la muerte de John F. Kennedy y la toma de presidencia de Lyndon Johnson. De forma natural, muchos de los eventos de esta década fueron de suma importancia para inspirar a los estudiantes de las escuelas y universidades mexicanas a tomar acción en movimientos que resultarían en lo que hoy conocemos como los Movimientos Estudiantiles de 1968. Entre los más destacados podemos encontrar el Mayo Francés, la Revolución Cubana, las protestas de los ciudadanos estadounidenses contra la Guerra de Vietnam y la Primera Guerra de Praga en Checoslovaquia, los cuales tenían en común una naturaleza socialista comunista. Por otro lado, el presidente de ese entonces, López Mateos, desde 1959, promovió el país ante el Comité Olímpico Nacional para que México fuese la sede de los Juegos Olímpicos, que terminaría siéndolo en 1968. En el medio de tiempo, Gustavo Díaz Ordaz terminaría tomando la presidencia en el año de 1964, durante la cual Díaz Ordaz se enfrentaría con varios problemas como lo fueron las constantes presiones por parte de Estados Unidos, con respecto al tema de cómo Latinoamérica no le daba importancia suficiente al problema del comunismo. A mediados de 1967 se publicó por parte de la revista East News and Revolve Report un reportaje en el cual decía que el gobierno mexicano no podría responder ante las amenazas y los retos que representaba la pobreza y el comunismo, y que mexicanos provenientes aseguraban que pediría a Estados Unidos tropas para salvar al México del comunismo. Por ello, el 15 de junio siguiente, emocionado y con tono de pánico, Díaz Ordaz afirmó que por ningún motivo, en ningún caso, en ninguna circunstancia, el gobierno pediría a otra nación que interviniera en asuntos internos. Preferimos millones de veces la muerte antes que solicitar soldados del exterior para que vengan a imponer el orden interior. El movimiento estudiantil popular de 1968 marcó el principio del desmantelamiento del régimen priista. Políticamente los jóvenes estaban influenciados, por lo que estas movilizaciones no solo arrastraron nuevas capas a la lucha política, sino que en muchas ocasiones fungieron como accidentes que aprovechó la necesidad para materializar verdaderas movilizaciones de masas, que, como en el caso de Francia, terminarían en procesos revolucionarios. Así, en el julio del 68, por una reña entre pandilleros, se desata la intervención de los cuerpos policíacos primeramente en la vocacional 5, y después en las escuelas de medio superior de la UNAM. Ubicadas en el centro, un hecho claramente provocado por el gobierno de Yeserdas para justificar una represión e intervención en las escuelas, lo que pudo parecer una simple reña entre porros, fue el accidente que desató movilizaciones de masas en México que reflejan el hartazgo ante un régimen autoritario. El grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como cuerpo de granaderos, intervino para calmar la reña, pero lo hizo de manera brutal, golpeando a decenas de estudiantes y testigos de la pelea. En esa época, la policía mexicana tenía fama de cometer abusos, pero la agresión a los estudiantes fue excesiva, pues el 30 de julio de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordenaz ordenó al ejército mexicano reprimir estudiantes que se refugiaban en las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 1, San Inde Alfonso. Los soldados destruyeron con una bazooka la puerta del siglo XVIII de la escuela, y aprendieron a varios estudiantes. En respuesta, como símbolo de protesta, Javier Barros Sierras, rector de la UNAM en aquel entonces, hizo la bandera nacional a media hasta en la explanada de la rectoría, y pronunció un discurso en contra de la violación a la autonomía universitaria y por la libertad de los estudiantes. Cuatro días después, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional organizaron una marcha contra la violencia policial, pero fueron reprimidos por los granaderos. A partir de ese momento, empezó un movimiento estudiantil que en pocas semanas creció rápidamente. La UNAM y el IPN y otras universidades del país se declararon en huelga. Las autoridades reportaron autobuses quemados y el estallido de artefactos explosivos. Decenas de jóvenes fueron detenidos y se desplegaron tanques y decenas de militares. El ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y el IPN, pero no logró contener el movimiento agrupado en el Consejo Nacional de Huelga. Tachados de vándalos, comunistas y desestabilizadores de la nación, el alumnado del 68 demostraba constantemente que era un ser informado y consciente. Recolectaban dinero, hacían pintas, volanteaban, se acercaban a dialogar con los obreros, realizaban mítines para las miles de personas y casi siempre terminaban huyendo de los granaderos. En los camiones, trolebuces, mercados y en los grandes almacenes en cualquier esquina, hacían una acción relámpago convocando a la próxima manifestación. Aunque los relatos más emblemáticos sobre el 68 se han enfocado al papel de los hombres, líderes del movimiento a cargo de la dirigencia, el ser y hacer movimiento era una labor de organización cotidiana de base, que partió de construir nuevas prácticas políticas, otras formas de relación como estrategias de difusión y comunicación, en las que se involucraron mayormente las mujeres. Así fue para Consuelo Valle, quien participó en un grupo estudiantil que se llamaba El Nuevo Grupo, redactando y repartiendo un periódico que se llamaba La Hormiga. Cada alumno haciendo su lucha interna a su manera, luchando cada uno desde su trinchera, fortaleciendo un movimiento que los medios vendidos rechazaban y satanizaban a los estudiantes, sin botear a ver el pliego petitorio y las inquietudes estudiantiles que agotaban todas las formas para demostrar que solo querían un cambio. Pero nada se compara con la tarde del 13 de septiembre de 1968. Alrededor de 300.000 estudiantes y profesores marcharon en absoluto silencio con la boca cubierta. La manifestación dio inicio en el Museo Nacional de Antropología y finalizó en el Zócalo Capitalino. En una impactante demostración de la capacidad de organización y convocatoria, el Consejo Nacional de Huelga quería mostrar a la sociedad que los estudiantes no eran un montón de revoltosos que buscaban generar inestabilidad en el país. Lo único que se podía escuchar eran solamente murmullos y los pasos de los jóvenes, quienes con sus pancartas en alto pedían diálogo público. Los manifestantes fueron avanzando sobre el paseo de la reforma y junto con ellos, el silencio. ¿Acaso un murmullo? Algunos gritos, pero no de ellos, sino de quienes los alentaban. Los estudiantes hablaban, en todo caso, a través de sus mantas, sus pancartas, sus volantes. Ese día los únicos que hablaron fueron solo tres estudiantes, dos hombres y una mujer. Esto para poder exhibir los puntos de los discursos. El movimiento solo fue contenido hasta la tarde del 12 de octubre. Ese día se había convocado una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Pero por la amenaza violenta, no partió de ahí, cuando a las 18 horas un orador notificó la cancelación de la marcha desde el tercer piso del Eficio Chihuahua. Minutos después, una bengala ilumina la plaza ante un masivo contingente, dando inicio oficialmente a la Operación Galeana. Con el fin de detener a los miembros del CNH, la operación fue encabezada por el general Crisóforo Amazon Pineda y por el Batallón Olimpia, posicionados en puntos estratégicos para corralar a los líderes del movimiento. Anuel Israel Ortega Galindo señala que a su vez exigió otra operación más secreta que la primera, la cual se encargaba de abrir fuego contra la multitud sin distensión entre estudiantes civiles y militares. 50 años después, aún no está claro dónde empezaron los disparos que aturdieron y confundieron a toda persona que había pisado la Plaza de las Tres Culturas aquel sangriento 2 de octubre. Tampoco se sabe realmente cuántas personas murieron o fueron heridas. El 4 de agosto se pronunció por primera vez el pliego petitorio, el cual costó de 6 puntos, exige la liberación de los presos políticos, la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, la desaparición del cuerpo de granaderos y la destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea y del teniente coronel Armando Frías, la indemnización de las familias de los muertos y de los heridos por los actos represivos, deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes. El primer punto fue resuelto el mismo año. En el 68 se liberaron a 63 estudiantes y en 1971 se liberaron a otros 16 presos políticos. La derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal fueron removidos durante el sexenio de Luis Echeverría en el año 1970. La destitución de los cuerpos policiales de Luis Cueto, Raúl Mendiolea y del coronel Armando Frías, no se efectuaron. En 1968 el gobierno dio el plazo de dos años para sus destituciones. Sin embargo, el 15 de julio de 1970, en una marcha pacífica, se volvió a exigir a Guillermo Maiseu la destitución de estos tres hombres sin obtener respuesta. Tiempo después, Denise Judo Ramos, investigadora e historiadora de la UNAM, declaró que la destitución de estos jefes de policía en realidad nunca se dio. De hecho, estos llegaron hasta el retiro. El grupo de granaderos no fue desintegrado sino hasta 2018, cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desintegró el cuerpo de granaderos en cumplimiento de las demandas de los estudiantes de aquella época. Sin embargo, aún existe un grupo parecido. La FEMOSPP fue una organización propuesta en 2001 para la ayuda y atención de las familias de los movimientos. Funcionó hasta el 2006 después de que la institución había cumplido su objetivo. En 2018 la Secretaría de Gobernación reconoció en uniforme las violaciones a los derechos humanos y el crimen de Estado debido al uso de francotiradores creando caos y terror para criminalizar la propuesta. A participar en los movimientos. Asimismo, el encargado del reconocimiento, Jaime Rochin, asumió la responsabilidad reconociendo a las víctimas del movimiento estudiantil y trabajando por su dignidad. Sin embargo, para los que vivieron el movimiento, aún quedan pendientes que el Estado reconozca los hechos. A falta de pruebas y ofrezco una disculpa pública. 2 de octubre. No se olvida.